Vamos a dar un giro a la información y es que a puerta cerrada magistrados del Tribunal Superior de Administración se aumentaron el sueldo a 100 mil pesos. A pesar de que no hay aumento presupuestal, los cinco magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa acordaron solo ellos incrementarse en su salario 15 mil pesos mensuales. En las últimas semanas de noviembre, en una sesión a puerta cerrada, los magistrados Martín Jaso Díaz, Jorge Alberto Estrada Cuevas, Orlando Aguilar Lozano, Manuel García Quintanar y Joaquín Roque González Cerezo determinaron aumentar su salario de 75 mil a 100 mil pesos con la justificación de estar obligados por un decreto del Congreso que señala que se debe homologar su salario con los de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Además, los magistrados percibieron cada uno un retroactivo al mes de agosto de aproximadamente de 60 mil pesos. Pero a pesar de no haber un incremento presupuestal, los magistrados, para conceder el aumento, tomaron el dinero del 1 millón 400 mil pesos que extendió el Congreso para la operatividad y el desempeño de los entonces nombrados García Quintanar y González Cerezo. En la sesión extraordinaria que fue a puerta cerrada, el magistrado González Cerezo, quien no trabaja por falta de oficinas, exigió a sus compañeros igualar su salario al de los magistrados del TSJ, debido que el decreto 2758 lo faculta para pedir dicho beneficio. Ante esto, los magistrados Jaso Díaz, Aguilar Lozano y Estrada Cuevas accedieron al aumento, siempre y cuando también recibieran el incremento salarial, por considerar injusto que ellos estén trabajando de lunes a viernes dentro de un horario, mientras que sus compañeros González Cerezo y García Quintanar solo se presenten pocas horas, una vez a la semana y vayan a percibir un salario de 100 mil pesos por prácticamente no hacer nada. Sin embargo, la extensión presupuestal del 1 millón 400 mil pesos solo alcanzará a cubrir hasta la primera quincena de enero. Después, tendrán que bajar los salarios o presentar una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obligar al Congreso a conceder el incremento presupuestal y con ello mantener su salario de 100 mil pesos. Para En Serios Noticias, Salvador Urueta.